que el señor les bendiga este es el día 123 de nuestra lectura bíblica en un año segundo de crónicas capítulo 31 hechas todas estas cosas todos los de israel que habían estado allí salieron por las ciudades de judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los lugares por todo judá y benjamín y también en efraín y manasés hasta acabarlo todo después se volvieron todos los hijos de israel a sus ciudades cada uno a su posesión y arregló sequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos cada uno según su oficio los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de jehová el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo nuevas lunas y fiestas solemnes como está escrito en el libro de la ley de jehová mandó también al pueblo que habitaba en jerusalén que dicen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de jehová y cuando este edicto fue divulgado los hijos de israel dieron muchas primicias de grano vino aceite miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas también los hijos de israel y de judá que habitaban en las ciudades de judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo sacrificado de las cosas que había prometido a jehová su dios y lo depositaron en montones en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo cuando esequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a jehová y a su pueblo israel y preguntó esequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones y el sumo sacerdote azarías de la casa de sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de jehová hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones entonces mandó esequías que preparasen cámaras en la casa de jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello a levita con anías el principal y se me y su hermano fue el segundo y geyel asasías naad asael jerimot josabat eliel ismaquías maad y benaya fueron los mayordomos al servicio de conanías y de se me y su hermano por mandamiento del rey esequías y de azarías príncipe de la casa de dios y el levita core hijo de himna guarda de la puerta oriental tenía cargo de las ofrendas voluntarias para dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a jehová y de las cosas santísimas y a su servicio estaba edén miniamín jesúa semaías amarillas y secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos así al mayor como al menor a los varones anotados por sus linajes de tres años arriba a todos los que entraban en la casa de jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos eran inscritos con todos sus niños sus mujeres sus hijos e hijas toda la multitud porque con fidelidad se consagraban las cosas santas del mismo modo para los hijos de harón sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas de esta manera hizo esequías en todo judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de jehová su dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado segundo de crónicas capítulo 32 después de estas cosas y de esta fidelidad vino senaquerib rey de los asirios e invadió a judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas viendo pues esequías la avenida de senaquerib y su intención de combatir a jerusalén tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo porque han de hallar los reyes de asiria muchas aguas cuando vengan después con ánimo resuelto edificó esequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera fortificó además a milo en la ciudad de david y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo esforzaos y animaos no temáis ni tengáis miedo del rey de asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él con él está el brazo de carne más con nosotros está jehová nuestro dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en las palabras de esequías rey de judá después de esto senaquerib rey de los sirios mientras sitiaba a laquis con todas sus fuerzas envió sus siervos a jerusalén para decir a esequías rey de judá y a todos los de judá que estaban en jerusalén así ha dicho senaquerib rey de los sirios en quien confiáis vosotros al resistir el sitio en jerusalén no se engaña esequías para entregaros a muerte a hambre y a sed al decir jehová nuestro dios nos librará de la mano del rey de asiria no es esequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho judá y a jerusalén delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano que dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos como podrá vuestro dios libraros de mi mano ahora pues no os engañe esequías ni os persuada de ese modo ni le creáis que sin ningún dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres cuanto menos vuestro dios os podrá librar de mi mano y otras cosas más hablaron sus siervos contra jehová dios y contra su siervo esequías además de esto escribió cartas que blasfemaba contra jehová el dios de israel y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos tampoco el dios de esequías librará al suyo de mis manos y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizar les a fin de poder tomar la ciudad y hablaron contra el dios de jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres más el rey esequías y el profeta isaías hijo de amos oraron por eso y clamaron al cielo y jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de asiria este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su dios allí lo mataron a espada sus propios hijos así salvó jehová a esequías y a los moradores de jerusalén de las manos de senaquerib rey de asiria y de las manos de todos y les dio reposo por todos lados y muchos trajeron a jerusalén ofrenda a jehová y ricos presentes a esequías rey de judá y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto en aquel tiempo esequías enfermo de muerte y oró a jehová quien le respondió y le dio una señal más esequías no correspondió al bien que le había sido hecho sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra judá y jerusalén pero esequías después de haberse enaltecido su corazón se humilló él y los moradores de jerusalén y no vino sobre ellos la ira de jehová en los días de esequías y tuvo esequías riquezas y gloria muchas en manera y adquirió tesoros de plata y oro piedras preciosas perfumes escudos y toda clase de joyas deseables asimismo hizo depósitos para las rentas del grano del vino y del aceite establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados adquirió también ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque dios le había dado muchas riquezas este esequías cubrió los manantiales de gión la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de david y fue prosperado esequías en todo lo que hizo más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país dios lo dejó para probarle para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón los demás hechos de esequías y sus misericordias he aquí todos están escritos en la profecía del profeta isaías hijo de amos en el libro de los reyes de judá y de israel y durmió esequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de david honrándole en su muerte todo judá y toda jerusalén y reinó en su lugar manasés su hijo segundo de crónicas capítulo 33 de 12 años era manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en jerusalén pero hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a las abominaciones de las naciones que jehová había echado de delante de los hijos de israel porque él reedificó los lugares altos que esequías su padre había derribado y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto edificó también altares en la casa de jehová de la cual había dicho jehová en jerusalén estará mi nombre perpetuamente edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de jehová y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de hinón y observaba los tiempos miraba en agüeros era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores se excedió en hacer lo malo ante los ojos de jehová hasta encender su ira además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de dios de la cual había dicho dios a david y a salomón su hijo en esta casa y en jerusalén la cual yo elegí sobre todas las tribus de israel pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado toda la ley los estatutos y los preceptos por medio de moisés manasés pues hizo extraviarse a judá y a los moradores de jerusalén para hacer más mal que las naciones que jehová destruyó delante de los hijos de israel y habló jehová a manasés y a su pueblo más ellos no escucharon por lo cual jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios los cuales aprisionaron con gríos a manasés y atado con cadenas lo llevaron a babilonia más luego que fue puesto en angustias oró a jehová su dios humillado grandemente en la presencia del dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues dios oyó su oración y lo restauró a jerusalén a su reino entonces reconoció manasés que jehová era dios después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de david al occidente de gión en el valle a la entrada de la puerta del pescado y amuralló ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de judá asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de jehová y en jerusalén y los echó fuera de la ciudad reparó luego el altar de jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza y mandó a judá que sirviesen a jehová su dios de israel pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos aunque lo hacía para jehová su dios los demás hechos de manasés y su oración a su dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de jehová el dios de israel y aquí todo está escrito en las cartas de los reyes de israel su oración también y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase y aquí están escritas en las palabras de los videntes y durmió manasés con sus padres y lo de 22 años era amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de jehová como había hecho manasés su padre porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre manasés había hecho pero nunca se humilló delante de jehová como se humilló manasés su padre antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey amón y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a josías su hijo segundo de crónicas capítulo 34 de ocho años era josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en jerusalén este hizo lo recto ante los ojos de jehová y anduvo en los caminos de david su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda a los ocho años de su reinado siendo a un muchacho comenzó a buscar a dios el dios de su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a judá y a jerusalén de los lugares altos imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los baales hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a judá y a jerusalén lo mismo hizo en las ciudades de manasés efraín simeón y aftanestalí en los lugares asolados alrededor y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de israel volvió a jerusalén a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra y la casa envió a zafán hijo de asalía a maasías gobernador de la ciudad y a joa hijo de joacás canciller para que reparasen la casa de jehová su dios vinieron estos al sumo sacerdote ilcias y dieron el dinero que había sido traído a la casa de jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de manasés y de efraín y de todo el remanente de israel de todo judá y benjamín y de los habitantes de jerusalén y lo entregaron en mano de los que hacían la obra que era mayordomos en la casa de jehová los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de jehová para reparar y restaurar el templo daban a sí mismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de judá y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos jaad y abdías levitas de los hijos de merari y zacarías y mesulam de los hijos de coad para que activasen la obra y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra y los levitas y escribas gobernadores y porteros y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de jehová el sacerdote ilías halló el libro de la ley de jehová dada por medio de moisés y dando cuenta ilías dijo al escriba safán yo he hallado el libro de la ley en la casa de jehová y dio ilías el libro a safán y safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado han reunido el dinero que se halló en la casa de jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra además de esto declaró el escriba safán al rey diciendo el sacerdote ilías me dio un libro y leyó safán en el delante del rey luego que el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos y mandó a ilías y a icam hijo de safán y a abdón hijo de micaía y a safán escriba y hacía siervo del rey diciendo andad consultada jehová por mí y por el remanente de israel y de judá acerca de las palabras del libro que está hallado porque grande es la ira de jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro entonces ilías y los del rey fueron a hulda profetiza mujer de salún hijo de ticba hijo de aras guarda de las vestiduras la cual moraba en jerusalén en el segundo barrio y le dieron las palabras antes dichas y ella respondió jehová dios de israel ha dicho así decid al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho jehová en aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro del que leyeron delante del rey de judá por cuanto me han dejado y ha ofrecido sacrificios a dioses ajenos provocándome a ira con todas las ofrendas de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará más el rey de judá que os había enviado a consultar a jehová así le diréis jehová el dios de israel ha dicho así por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice jehová en aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y ellos refirieron al rey la respuesta entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de judá y de jerusalén y subió el rey a la casa de jehová y con él todos los varones de judá y los moradores de jerusalén los sacerdotes los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de jehová estando el rey en pie en su sitio hizo delante de jehová pacto de caminar en pos de jehová y de guardar sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en jerusalén y en benjamín y los moradores de jerusalén hicieron conforme al pacto de dios del dios de sus padres y quitó josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de israel e hizo que todos los que se hallaban en israel sirviesen a jehová su dios no se apartaron de en pos de jehová el dios de sus padres todo el tiempo que él vivió y y ¡Gracias!